Más de caballo al poder que para no seguirte como un demente Tire de la vida fuerte para asegurarme que no se suele Más de caballo al cielo, en ese vuelo mi corazón Más de caballo al poder que para no seguirte como un demente Más de caballo al poder que para no traje tu corazón Lo que no ha sido más, porque hasta aquí ya no me he dado Más de caballo al poder que para no seguirte como un demente Lo que no ha sido más, porque hasta aquí ya no me he dado Más de caballo al poder que para no seguirte como un demente El pueblo de mi corazón